Vale, lo que vamos a hacer es fuego con permanganato potásico, que lo podéis encontrar en cualquier polvo para los pies o para potabilizar agua, y con glicerina, ¿vale? Para las rozaduras o en el interior de los cigarros electrónicos lleva una base de glicerol que también lo podéis usar, ¿vale? Si lo mezclas, incluso en condiciones de mucha humedad en selva, es un pelín solo, lo mezclas, cuidado, y hace una reacción exotérmica y va a generar un montón de calor y una llama. Con eso vale. ¿Tú verás? Sí, 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 seguro, seguro de más, ¿eh? Lo único que los gases pues tampoco son muy buenos. No. Ahí sí, recibe. Ahí de libre siempre, ¿no? Luego, cada vez que tocas el permanganato, son manchas moradas para varios días. Vale, vamos a ver ahí. Mezcla, échale más polvo que hay ahí ya, del suelto. ¿Cuánto tarda? Pues es curioso porque tarda... Es automático, ¿eh? No, no, tarda al menos un minuto en hacer la reacción. Quizá porque hemos echado demasiado glicerol. No, yo siempre que lo he hecho, vamos, lo he hecho así con varias mezclas. A mí me suele tardar menos. Déjale un rato a reposar, ¿eh? Que te abra un rato. Mira, mira, mira. Sí, 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 hola. Qué pasote. Es tóxico, ¿no? Sí, me suele tardar menos. Sí, me suele tardar menos. La llama. La llama es... Bastante grande. Está grabando, ¿no? Sí. ¿Ya has comprado allí? Entonces, las dos cosas, el glicerol y... ¡Gracias!